Una canción de amor Vamos a vivir y dar amor El mundo es una canción Ven a sonreír, ven a bailar Ven a vivir y a cantar No me mires de esa forma Me provocas tanto así Tú no tienes el derecho de abusar de mí Sabes que yo tengo dueño Soy una mujer fiel Sabes que he perdido el sueño De pensar en tus labios de miel La sonrisa en tu boca Aquella luz en tu mirar Cosas que me dejan loca Solo de pensar Apártate Ya no quiero más amarte así Si no hubiesen las estrellas No me importa Te tengo a ti Si no hubiese un universo No me importa Te tengo a ti Si no hubiese una sonrisa Si no hubiese un paraíso Si no hubiese la magia De vivir De vivir No me importa Te tengo a ti Eres el sol de mi vida Si yo canto es para ti Si yo lloro es por ti Si hoy estoy feliz Es por ti Si no hubiese un misterio Que no hubiese un espejo Es por ti Si no hubiese un posible Sí, yo sé Sí, cuántas veces te dije Sí, cuántas veces te dije Y tú no me escuchaste Sí, yo sé Que en tu corazón existe algo Alguien en mi lugar Por atención Tú piensas que me amas Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encarabado el indio escrito Guarani Que sobresaltado por un grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió Y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en Joey se convirtió Joey, 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 Joey cantando y está mirando, acá mirando, allá volando No se acercan que en un árbol se encontraba encarabado el indio que hay en un árbol se encontraba encarabado el indio que se encuentra el floredo de vida. No condenemos al naufragio no vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te afueras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. En un momento de rabia, te lo dije todo, en un momento de rabia, rasgué las palabras, y lo dije todo. Aquello que sentía, lo que no quería, lo dije también. Desperté en mi cama, me puse la ropa, no me conocía, estaba casi loca. Fui hasta la puerta, y antes de salir, volví con el pretexto de decirte adiós. En un momento de rabia, no pensé en más nada, perdí la cabeza y descontrolada. Agarré mis cosas, grité que me iba, me dije otras tantas, solo pa' agredir. Pero tú me agarraste, de aquella manera, me empujaste con fuerza, me apretaste en tu pecho. Sola camino por la noche, deseando encontrarte, y por las calles lloro, y cansada de llorar. Por un amor cualquiera, voy llevando a mi vida. Quien me vea así perdida, no va nunca a creer, que en mi corazón, nunca supo a quien querer. Vivo esperando, el día en que regresarás. Solo tú, entiendes mi vida, solo tú, me abrazas así. Dime que me odias, que no valgo nada, estás en lo cierto, y yo equivocada. Dime que soy débil, que no me deseas, dime que no sientes, ni cuando me besas. Dile a todo el mundo, todos mis fracasos, dime si te puedes, salir de mis brazos. Cuando yo estoy cerca, quieres que me vayas, y cuando me voy, dices que me hagas. Vente conmigo, acepta mis besos, eres mi amigo, dame tu amor. Vamos ahora, al camino del sueño, amante querido, que me conquistó. Estar en tu vida por siempre, tu enamorada, estás en mi sueño, y por el camino, yo sigo las huellas, en todo quedó. Mi desespero comenzó cuando nos abrazamos. Y de manos, y de manos, los dos caminamos, y tan tonta me puse a soñar. Mi desespero fue el beso que yo recibí, ese amor que tampoco duró, una noche a la luz de la luna. Y de manos, los dos caminamos, y tan tonta me puse a soñar. Y de manos, los dos caminamos, y tan tonta me puse a soñar. Sé, que aproveches mi ausencia, para dar una forma, de encontrarte por ella. Sé, que al volver yo la espalda, la miras con ganas, y deseos de tenerla. Sé, si no estoy, tú la llamas, y la bruma se engañas, como zorro a su presa. Sé, si no estoy, tú la llamas, y tan tonta me puse a soñar. Sé, si no estoy, tú la llamas, y tan tonta me puse a soñar.